Vaya donde vayas voy a ir Eres la razón de mi existir Te llevamos en el corazón Deporción te quiero, el campeón Hay que saltar, el calentón Somos locura y carnaval Bueno, parcero, ahora sí empezamos esta travesía, ahora sí en serio Teníamos vuelo desde las 7 de la mañana en Pereira Estuvo cerrado el aeropuerto toda la mañana Acá está, ya está abordando el vuelo a Buenos Aires Este es el Muello Internacional de Bogotá Vamos con toda Hasta menos de 24 horas para estar en La Bombonera alentando al equipo de nuestros amores Dejando un alto nombre a nuestra ciudad Entonces vamos, vamos que vamos, que alegría Yo soy del Pereira, sí señor El lobo soy Esta es la hinchada que te quiere ver campeón Vamos de por... Todas las canchas donde te seguí Tantos sufrimientos que tuvimos Cuando para la B no fuimos Pero siempre te seguí Siempre te voy a alentar Voy a seguirte por donde vayas Vamos ponga huevos que ganamos Y así todos festejamos Yo la vuelta quiero dar Vos me das alegría Yo te doy amor Y me persigue la policía No sé hasta cuándo me van a joder No se dan cuenta que vos sos mi vida Vamos mi deporte Hay que poner más huevos Hay que poner más huevos Todas las canchas Quieres salir campeón de nuevo Amigos desde Buenos Aires Eso, aquí estamos Siempre presentes Acompañando al mal grande Que ciudad tan espectacular que es Buenos Aires Estamos conociendo fascinados Recontra enamorados Una ciudad muy europea Hermosa la ciudad Y ver al Pereira acá Enamoradísimo Una cosa de loco Parcero, que hay para decir estando acá Este sentimiento no tiene explicación Vamos por todo Sudamérica Vamos por todas las canchas Vamos Kevin, vea Para que salve pues a todo Colombia ¿Qué? ¿Cuántos quedamos hoy? Papi, hoy ganamos 2-0 2-0 ganamos en La Bombonera ¿Se imaginó estar acá alguna vez? No, jamás O Belisco, Argentina Todas las canchas de Colombia Ya vamos por todo Sudamérica Vamos, vamos Ocho días por tierra Y acá estamos Andá, la primera excursión Del Lobosur Internacional Ya vamos a copar duro La Bombonera Con toda El Chancel Y fui creciendo por el influjo de su amorosa solicitud Hasta volarme de ti mi venta, que cada cena minure en tu Señores, para mí este tipo es artífice y se lo dije por ahí trece mil veces Lo putié, pues no lo putié, pero se lo dije con respeto Que no creían ni una sola palabra de este man, me hizo campeón de Colombia Y yo la digo por la hinchada, yo a este man le creo todo lo que me dice, dice mentira, verdad Es que él es un señor Pero me hizo campeón Me hizo campeón Y la verdad, él sabe que yo le dije eso y le digo con mucho respeto Que él sabe que somos en ese momento y no somos campeones Héctor Fabio, bienvenido a Chilax Y qué alegre a tenerlo por acá Bueno, el primero que el gran mérito, siempre lo he dicho a todos lados El de los jugadores y el cuerpo técnico Especial del técnico y especial de los jugadores que salen en el campo de juez ¿Usted creyó en Alejandro? Ese es el mayor mérito, eso me entiendo Entiendo cuando yo llegué la desesperanza que teníamos todos en el club Que lo que yo iba a decir iba a ser motivo de burla y todo eso Veníamos mal y ese tipo me dijo a mí en la cara, me dijo Venimos por ser campeones, yo le dije Se lo dijo con respeto otra vez Mentiroso Vino a hablar Y la verdad me arrepiento de todo No, no, no Hoy me reí mucho de los memes que me masacaban No, yo siempre creí en él Yo hoy tocó yo un personaje Hace muchos años Ah no, quedó marcada la historia en letras de oro Yo le dije, yo quiero que tú hagas historia, así póngale 10 años Le dije, vas a hacer historia en Deportivo Pereira Yo un día te voy a ver en Deportivo Pereira El Palomo, hágale el Palomo El Palomo era uno de los que me decía siempre Ahí, este me decía siempre ¿Cuándo va a coger el equipo? Cuando el equipo andaba muy mal ¿Se acuerda? Cuando estaban en la... Nadie creía Nadie creía Cuando estaban en la ve Él era más cliente que después Ya que él ya no podía salir mucho Cada rato iba yo Y yo malpare Y yo coge el equipo, coge el equipo Y se fue para Ecuador Podía dirigir Y fue exitoso Y lo que no era fácil No era fácil Y por ahí no fue exitoso Y yo marica Cuando de repente va al negocio Y me da la noticia Antes de que todos nos supieran Se tomó una cerveza conmigo Y me dijo Mira lo que le tengo Ahí fue la noticia Y Héctor Fabio Un saludo para la gente Que crea O sea, eso no nos queda creer Hoy disfrutar Hoy disfrutar Disfrutar el partido Va a ser muy difícil Pero... Pero... Tengo una corazonada muy bonita A favor de los otros ¡Fue una corazonada! ¡Fue una corazonada! Pero siempre te seguí ¡Siempre te voy a alentar! ¡Voy a seguirte! ¡Fue una corazonada! ¡Vamos! ¡Clamamos! ¡Toma huevos! ¡Que ganamos! ¡Casi no nos despegamos! ¡Yo la vuelta quiero dar! ¡Vos te das alegría! ¡Yo te doy amor! ¡Viva! 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 Música Música Y al López que significa este día Papi, un día histórico No paro, no paro de llorar 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 Nos enseñábamos cuando guerreábamos Y éramos poquitos Y estamos ya cansados Estamos corriendo yo Siempre, siempre No puede llegar al Carabal Quiero salir primero Quiero salir primero Corazón No paro de llorar 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 Que sigue siempre Al Ferreira No quiero ganar la copa Para salir campeones Hay que ponerme a huevos Huevos Sula la camiseta Quiero salir primero Quiero salir primero Es que a Ordura Canción normal No más ni menos Canción deportiva Pereira Chepe, ¿cómo te sientes? Papi, una chiva Todo es una alegría Ni la hicueputa sale aquí en Argentina Un sueño Un sueño Y estamos acá Estamos aquí hicueputa Que nadie nos despierta de este sueño Vamos a heredar En la cara hay que arretar En la vuelta vamos a parar Vaya donde vayas voy a ir Apaga ahí Eres la razón de mi existir Te llevamos en el corazón Deporción te quiero, el campeón Ayer Somos locura El carnaval No, no me hagas eso Que me voy a llorar ¿Cómo vivió? No, no, no Vamos al partido Este tipo se vio la vez Luchaba como una hijueputa ¿Cuánto ganamos? Partidos de mierda Usted y yo estuvimos contra el Boca Pero del Valle A ver, papá A ver, papá A ver, papá Ya andamos en Buenos Aires Está aquí el Boca verdadero ¿Cómo se siente? Vamos a pedirle a la hijueputa Niño No me la creo Ya me van a ganar de llorar Y entonces dijeron que va a pasar Alita callamos a la bombonera No importa el resultado Ay, perdón No importa Toda la vida nos pedimos Y esa fiesta es que se pos Yo que iba a un impedulo Y que le dije a usted No llegamos a mi Y el que habíamos más de mil peregrinas No, acá está Una cosa impresionante Increíble Él hace que chila sea posible El genio detrás de la cámara Conozcanlo Es bonitares Este mago es el que no subió el nivel Ya tenamos una mierda ya no Somos un pollo perfumado Y bueno, parceros Bienvenidos a Quizás el momento en que el Deportivo Pereira Va a estar por primera vez en los ojos del mundo De esta forma Jugamos contra boca en la bombonera La experiencia que todo Porque por eso quiere vivir Y nosotros tenemos el enorme El inmenso privilegio El inmenso privilegio De vivir en la bombonera Con esta camiseta Y eso nunca nadie jamás nos lo va a quitar Vamos a jugar con nuestra camiseta En esta cancha mítica Y vamos a rompernos el alma El corazón, la voz Y los jugadores el alma en la cancha Todo por estos colores Por estos colores papá Vamos Pereira